La gente escucha porque nada es la banda, seguramente, ha de estar sorprendida por el trabajo que se realiza. Pero creo que más sorprendidos estamos los maestros que formamos parte del núcleo, para el cual les voy a pedir que pasen aquí enfrente y se los voy a presentar. El maestro Luis Manuel Cernas Álvarez, que es el encarnado de la sección de obra. Un aplauso a los maestros entregados de percusiones, el maestro Jonathan y el maestro Jesús, Jesús. Aquí, aquí estamos muy fuertes de percusiones, la sección de exposiciones y la que está ahí atrás. Tenemos el maestro encargado del área de saxofones, el maestro Jorge Olmedo. Bueno, todos ellos han hecho un excelente trabajo. A los maestros encargados de las flautas, a nuestros gobernistas, quien es, es un excelente flautista. Gracias. 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 ¡Bashleybales. Nuestra lista. Nuestros campos de responsabilidad está en la tendencia de esta agrupación y toda la agenda que ahí se genera desde luego agradecer y felicitar a la titular de este proyecto que martes a martes nos lleva y nos trae por el mundo de la cultura en sus más diversas manifestaciones. A la licenciada Gloria Velasco, que es la directora de promoción, muchas gracias y felicidad por el concepto. Con el respaldo del señor gobernador, el señor Mario Adriano Moreno, el señor secretario de cultura pretende que este proyecto se distribuya aún más, que le llegue a más población. Aprovechando también que el proyecto del núcleo de aprendizaje de música de bandas pretende generar no solamente músicos, que finalmente es una actividad artística. Su principal función es ir generando mejores ciudadanos, mejores colineses. Es por eso que se está pensando en replicar este proyecto en un municipio hermano, como es el caso de Armería. Se está trabajando en ese municipio con la difusión, con el con el proyecto, y muy pronto seguramente tendremos ya noticias de la creación de un nuevo espacio. También aquí en Colima se está generando una nueva oportunidad en la zona sur de la parte oriente, esperando que poco a poco Colima tenga más alternativa en la difusión de la música de bandas y fuentes. Este tipo de movimientos se están realizando en todo el país, y para nosotros es un gran orgullo que a Colima lo hayan designado, para poder llevar a cabo este trabajo. Gracias a las autoridades del INPA, gracias a las autoridades de Corapulta, desde luego al ser gobernador, y a gente como ustedes, que hacen posible nuestros proyectos, porque son hechos para ustedes. Sin más ni más, yo quisiera pues, nuevamente felicitar a los maestros, a toda su trayectoria, a estos niños que en un futuro inmediato seguramente serán nuestros maestros que dirigirán a otras orquestas, y que muy pronto los tendremos a ellos ahora como titulares. Gracias, buenas noches, y seguimos disfrutando del concierto. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 de todos los padres de familia que están presentes que nos acompañan y que por supuesto que es lo mejor que podamos hacer nosotros hablando de estos niños tener la compañía de parte de los padres que siempre resulta el apoyo el apoyo que ellos sentirán para toda la vida muchas gracias gracias a la licenciada Gloria por la invitación, gracias a ustedes que nos han recibido en este programa que pasen muy buenas noches y esperamos vernos prontamente gracias gracias a ustedes y gracias a ustedes gracias a ustedes y gracias a ustedes gracias a ustedes y gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes y y y y gracias a ustedes 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 y que pasen un excelente